Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Merrell Botas, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Merrell. Un gran producto que deberías tener. Número 2, otro gran producto de Merrell. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, consigue tu producto ahora. Pulsa esta señal en la esquina de la pantalla. Número 4, ahora por un estupendo precio. Número 5, también por Merrell. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, ahora por un maravilloso precio. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 11, ¿verdad? Número 9,elli de la pantalla. Número 9, la pregunta número 6, Gracias por ver el video.